¡Suscríbete al canal! Claro que los comentarios no tardaron, porque el tema siempre ha sido un problema para muchos padres de familia, y es que muchos se deshacen de sus animales cuando esperan un bebé, por temor a los virus o alguna infección. Kochi está enamorado de Kai. Ama este momento del día. Kai genera anticuerpos para estar más sana y fuerte. ¿Por qué? 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 ¡Gracias!